A mí me pillaba que tenía evento en Colombia el día 15, no pudo ir, pero siempre tiene el detalle, tío. De hecho, Ward se vino a la regional de Madrid, de Red Bull, a vernos, ahí y tal. O sea, ha sido buena relación. Reality le conocí hace muy poco, tío. O sea, de hecho, lo conocí por Mecha. Anda, qué cosa, ¿no? Más rara, en verdad. O sea, sí habíamos coincidido en plan, visto en FMS, que actuaba, tal, nos hablábamos y tal, no sé qué. Pero no de hablar. Y justo se quedó Mecha aquí en mi casa, pues no sé si vendría alguna FMS o la de Murcia o algo así, no sé. Y me dijo, no, he quedado con el reality, vámonos de fiesta, no sé qué, que tal. Venga, vale, vamos. Y ya me he quedado justo con el reality y ya estuvimos hablando y me caí de puta madre. Tío, pues él que participó en batallas de canciones y todo eso, ¿te molan las batallucas de canciones y eso o qué? No me convence, tío, porque creo que, o sea, para mí, tanto, y de esto te lo vinculo con el tema del arte y el deporte y tal. O sea, para mí el arte no lo veo competitivo, ¿sabes? Entonces es como que no me gusta decirle, o sea, que se le, yo no soy juez nunca, pero que se le diga a una persona que su tema es peor que el tema de otro porque yo no sé cuánta implicación tiene ese tema, cuánto de verdad tiene ese tema, cuánto no, cómo mi subjetividad de lo que me gusta a mí de la música o no, ¿vale? Entonces, en una competición yo veo la confrontación, por eso es tan importante la confrontación, porque es lo que te facilita ver quién está siendo mejor que. Pero al final en una canción tú escuchas una balada lenta, triste, en no sé qué, y escuchas un tema de Eurovisión con fuegos y tal, ¿cuál es mejor? Es que no es mejor, tío, es te gusta o no te gusta, pero para mí es arte, y en el arte no es como que un cuadro es un 4 con 2 en skill y otro 4 es una trabada, es en plan, tío, es arte. Entonces, para mí el arte es como compartirlo, es como tal, entonces como confrontar, o sea, yo vengo de una época más donde en un cipher se tiraba cada uno lo que había escrito y se comparte que eso. Entonces, que lo hagan, está de puta madre, de hecho, mira, el reality le ha venido de puta madre y mucha gente, el Mario Los Códigos también, o sea, creo que hay mucha peña que le ha impulsado mucho y que le ha venido muy bien. Pero no sé hasta qué punto mucha gente le puede sentir como frustración o algo que no le funcione la música o que no sé cuántas, tres o cinco personas le digan en plan, no, tú te vas peor que el de ese, ¿sabes? Entonces, no sé. Aún así, Chuty, creo que, tío, en las batallas de canciones, generalmente, la persona más beneficiada no suele ser el campeón, tío. Si te fijas, los temas que más bombo han tenido a posteriori, esas personas se han quedado por el camino y luego no han ganado esa competición. Entonces, bueno, tal vez ese sea... El reality me contó que el tema que se hizo mazo viral suyo fue perdió, o sea, en plan, de que no se lo pillaron y es de los que más rendimiento la puede sacar. Pero bueno, eso al final, por eso te digo que eso en la música, competir con la música es raro, porque eso va por gustos y por cómo encajas en la gente. De hecho, seguramente la carrera de Da Pipi Basa es mejor que la de Rosa, la de Itana esté siendo mejor que la de la chica que ganó, no me acuerdo de mí. Sí, pero no ganaron, exacto. Y no ganas, o Manuel Carrasco no ganó, pero es que en música, es que al final no te puedo decir que tú eres mejor o peor que, porque ¿para quién? ¿Sabes? Al final van a algo de gustar. Entonces, tú estás compitiendo para algo en lo que luego no vas a competir, porque tú, vale, ganas la batalla de canciones y ¿qué? Y luego te meten en un bombastic, tú en el bombastic no vas a competir con los otros. Claro, no. O tú ganas Operación Triunfo, pero luego vas a tu gira y tú no compites con nadie. Entonces, ahí es a donde voy, que se está compitiendo en algo que te da posición y como medios y recursos para llegar a un sitio en el que no se compite. No es como una fase de ascenso que es, mátate con todo el mundo porque vas a llegar a matarte con los que han matado a todo el mundo, ¿sabes? Entonces es como lo que me choca un poco, pero bueno, si a la peña que participa le mola y a la gente que lo hace le mola y le sirve a los chavales, de puta madre. Tío, ¿y algo dijiste durante la entrevista de las escritas de que no te veías? ¿Me equivoco? ¿En escritas no te ves? ¿O es que hay que pagar demasiado?